Hijo, viene tu cumpleaños Junto a un europeo puedes pedir Lo que te imaginas que por los billetes no hay que discutir Vieja, tráeme una buzana con una libreta para organizar La fiesta de mi muchacho, muchos invitados la van a sonar Sabes mi niño que yo te quiero Sabes también que por ti me muero No puedes invitar a tus amiguitos Dígame mi niño, lo quiero escuchar Yo te doy gracias a mi papi, yo tengo de todo Y quiero algo más Algo que yo tanto admiro, me gusta tu estilo Pues tú me dirás Quiero un chaleco antibalas, un pañol Lanzar a la base cuadrada Jálale el cuerno como tú lo haces para pesenar Yo sentí una apuñalada que hasta una tortura pudiera aguantar Al ver el mal de tu ejemplo que le doy a mi hijo me puse a llorar Que le espera de su vida con esa mente suicida Me retiro compadrito aunque de los lujos me deba privar Mañana busco trabajo engordando marranos, trajando mezcal Hay que parar la violencia, no más delincuencia Al ejemplo hay que dar Prefiero levantar botes, aleván Tan un cristiano ya no más Cuerno en la mano, larga vida a mi hijo le quiero brindar Se despide el ex narquillo, me voy pa' otras tierras con niño y mujer Quiero empezar nueva vida, ya le expliqué al jefe y me supo entender Me dio billete y abrazo, me dijo Suerte muchachos, tienes más valor que todos Es un buen ejemplo que te vaya bien Tu eres el gran ejemplo que te vaya bien Cuerno en la mano, larga vida a mi hijo no me dijo En la mano, larga vida a mi hijo le quiero brindar Te van a dar una de las manos, me lo quiero brindar Tu eres el gran ejemplo que te vas a llorar